Sean todos bienvenidos a disfrutar de este campo de la feria Porque los aparatos mecánicos ya están esperando por ustedes para que los aborde Y disfrute de los aparatos mecánicos que están instalados en este campo de la feria Disfrútenlos, bienvenidos a tus fiestas que las estén pasando más que bien Tu parque de diversiones amigo te invita Mira que morena Juan, esa que va pa' la fiesta Mira que morena Juan, esa que va pa' la fiesta Fíjate como camina Y cuando camina, fíjate como no se mueve Uyuyuy, reciben los hombres A disfrutar de las ruedas y los aparatos mecánicos están en completo funcionamiento Para que usted lo disfrute Compre su boleto y a disfrutar Mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña Que cosa más linda Fíjate como no se mueve Uyuyuy Así de los hombres Es, es, es la fiesta de mi pueblo Tereza hermosa, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosa, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Báileros yo se ha guiñaba Y estamos llenos de alegría, de felicidad Que la hacen pasando muy bonito en estas fiestas Gracias a usted por acompañarnos Gracias por su preferencia Y a usted que viene llegando ¡Bienvenidos! ¡Nueva sangre! Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Esta noche bailaré con una linda chica Esta noche bailaré con una linda chica Mira a esa bella rubia ¡Mmm! ¡Esta está más linda! Fíjate cómo se mueve ¡Uy, uy, uy! ¡Me siguen los hombres! Es, 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 es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, 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 es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad ¡Nueva sangre! Somos esa alegría que caracteriza en esas fiestas patronales ¡Vamos con más! ¡Eh! Los boletos de la saquilla ya están a disposición Así que están al alcance de su bolsillo ¡Cómprelos y disfrútenlos! Disfruta los aparatos mecánicos que ya están en funcionamiento Pregunte cuál le gusta y a disfrutar ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? ¡Oh! ¡Oh! Yo contigo piso mi mundo Dando reina pasión Me creó que fuiste feliz Me creó que fuiste feliz Pero es un que quedé en ti Me creó que fuiste feliz Pero es un que quedé en ti Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! Yo contigo hice un mundo donde reinabas yo Y creo fuiste feliz, pero eso ya queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso ya queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Gracias por acompañarnos Las ruedas, la diversión, la alegría Con esa Saguara Fiesta Puedes disfrutar de los diferentes platillos típicos Y sin faltar, de ricas costadas de yuca y de plátano Porque en esa fiesta ¡Nos vamos con más alegría! Los celotes locos, las tostadas Y los pasadas de yuca, de plátano ¡Con su orquesta! ¡Selv Vicente! ¡De todo! ¡Los licuados! ¡La Gaciotas! ¡De Centro América! ¡Diviértete! ¡Fligamos en este campo de la feria con sabor! Lolita tiene pena El pelo tiene largo No quiere que nadie la vea Cuando sale para la playa Yo quiero ver a Lola Con su traje de baño Bañándose con su gorrito Se moja solo el cuerpecito Yo quiero ver 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 Lolita tiene El pelo largo El pelo largo Tiene Lolita Y nos vamos a las ruedas Con el sabor De el salvador ¡Con el salón de salvador! ¡Sorquesta! ¡San Vicente! ¡Las ruedas! ¡Las ruedas! ¡Las ruedas! ¡Centro! ¡Los aparatos mecánicos están en funcionamiento! ¡Disfrute a lo máximo! ¡Sí! Lolita tiene pena El pelo El pelo tiene largo No quiere que nadie la vea Y un consejo Enrollese el pelo Cuando suba las ruedas No se lo viene de dar Yo quiero ver A Lola Las ruedas Las ruedas Abordar las ruedas A subirse Bañándose con su gorrito La alegría continúa En ese campo de la feria Yo quiero ver Yo quiero ver Que te subas a las ruedas Y disfruta En la Chicago Los caballitos Y todo lo demás ¡Fuera! Lolita tiene El pelo largo El pelo largo Tiene Lolita Arriba 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 Las ruedas Las ruedas Las ruedas Las ruedas Felices fiestas Que las estén pasando Muy bonito con nosotros